Paguroidea Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer, su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Como el caparazón del cangrejo ermitaño, nuestra casa es parte de nosotros. En este caparazón, platicamos sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Bienvenido a Paguroideas. Un podcast semanal en Sonoro. Las mejores historias en audio.